Julián sí, Lenny Martínez, Cabaña no, tiene contrato creo, Laporte sigue con nosotros, Víctor Lafei habría que buscar, claro míralo, míralo a ver. Nos da igual, nos da igual. Así como en todo lo relacionado con la Playstation, la Xbox, la Nintendo Switch, en DLCs, tarjetas regalo y en miles de títulos para PC. Todo más barato que en cualquier tienda es la web imprescindible para los amantes de los videojuegos. Compra en Instant Gaming con los enlaces que te dejo en la descripción y empieza a ahorrar. Además estarás apoyándome para que siga viendo series en el canal y yo pueda pagar las facturas. Los descuentos de Instant Gaming, qué precios de verdad, si es que os lo tengo dicho, siempre hay gangas. Y ahora vamos a entrar, así, a bote pronto, en la página de Instant Gaming que no ha entrado desde hace dos días. Lo último que hice fue ver que el Football Manager 2025 se aplaza a marzo y esto te lo voy a contar ahora. Y vamos a ver qué se puede hacer. Pues venga, entramos. Estoy yo con el rollo de que hoy no va a haber gran cosa, pero bueno, siempre hay gangas, pues a ver, a ver si sacamos algo en claro. Así de la primera pantalla, poco te digo. En general, de las reservas, pues a tope con eso, pero nada. Te recomendamos, aquí sale The Witcher y The Witcher 4, incluso The Witcher 3, porque estoy pensando si lo voy a jugar en directo, el The Witcher 3, que yo no lo he jugado nunca. Y aquí hay una buena oferta por 10,79, pero no es para Steam, es para la tienda esa que se llama GOG, ¿no? G-O-G. Entonces a mí me mola tenerlos en Steam. El Brett & Fred este, pues no sé, sí, entraba a verlo porque no sé por dónde aparecía. Debe estar divertido, un plataformas. Luego Crusader Kings 3, que te lo recomiendo al máximo, que por cierto acaba de bajar de 12 euros. Y bueno, este siempre es un juego muy divertido para jugar con colegas y así. Bueno, nada del otro mundo. En más vendidos, qué raro que no haya nunca, que nunca haya esto sin un juego de Rockstar. O sea, lo que vende esta gente es impresionante. Y por cierto, el Red Dead Redemption 2, espera, voy a entrar, porque esto, ah, vale, es de Rockstar, igual. Esto no es para Steam, ¿vale? En Steam está ahora mismo creo que por 50 euros. Ni más ni menos, ¿eh? Es que ha llegado a estar a 30 y tal, pero diría que a día de hoy está a 50 euros. Meta por Refanzio, vale, aquí le mole esto, a tope con vosotros, si os mola ese rollo, de verdad. Yo lo probaría, pero no tengo juegos de ese tipo. Bueno, bueno, pues esto, ¿no? Bien, Descapis, tiene mogollón de años este juego, pero mira la reseña está bien, que dice. Bueno, ya que hay algunas escapadas muy locas y otras que son divertidas, pero no sé, bueno, puede estar bien. The Last of Us, no lo he jugado en PC nunca, o sea, yo jugué al 1 en la Play y para de contar. Luego no jugué al 2 tampoco. Los juegos indie los han remodelado aquí, o sea, salen otros. Siempre salía el Supermarket Simulator y ahora sale el ya mítico, 7 Days Today y el Core Keeper, que los he recomendado yo. Bueno, pues siempre voy a estar recomendando esto. Esto es un hámster con una pistola, o sea, loquísimo. Y el Radio Ornode este, que por lo visto esto es brutal. O sea, esto está guapísimo, al que le gusten los shooters. Vale, noticias, noticias, noticias y aquí abajo ofertas de la semana. Y ya sabéis que si ahora tú haces aquí Football Manager, pues el drama viene fuerte. Porque, mira, hay 34 usuarios en esta página que ya son bastantes. De todas formas, aquí ya veis en fecha de lanzamiento 2025. Yo directamente, no sé siquiera si va a salir el juego o cuando saldrá, pero que salga en marzo un juego de fútbol como el Football Manager. O sea, ya es una ida de olla. La gente de Sports Interactive, pues debe tener un marrón increíble. En el trailer no se ve nada. O sea, estos son como fotos que podría pintar a guapísimo el juego, pero Work in Progress, pónmelo cinco veces. Porque cinco veces como cinco meses que lo acaban de retrasar. Así que nada, hoy no recomiendo gran cosa. O sea, así, ya está. Es todo lo que hay. Pero todos los días hay que entrar. Bueno, pues gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal. Dale a like si te mola el vídeo, deja un comentario si te apetece, que yo los voy a leer ahora, los del anterior episodio. Y ya sabes que puedes utilizar los enlaces míos de Instant Gaming y me estarás apoyando si lo haces así. Bueno, el 5 de abril le he dado a continuar y el 5 de abril, pues en el email hemos recibido la buena noticia de que el aporte está en pico de forma. Así que va a intentar el ciclista francés dar el todo por el todo en la Paris-Roubaix que tenemos dentro de tres días. Es que no sé si la vamos a correr hoy porque tenemos que terminar y chulia y yo pues me enrollo en general. Vamos en dificultad extrema para este tapón muy PCM. Bueno, tapón digo pues porque es que es PCM con ese tercer ahí, que se pasa dos veces. Esto es rollo circuito, o sea que vamos a poder hacer aquí como un primer paso y ver incluso la meta, me imagino, y luego ya llegar. ¿Vale? Hay bonificaciones, hay un primer aquí. Y en la montaña tenemos cuarto colocado a Julian Alaphilippe. En la general está un décimo, décimo segundo y décimo tercero, pues respectivamente J. Vine, Deplu y Julian Alaphilippe. En el periódico el máximo favorito es Primo Roglic. Aquí no aparecemos con nadie. Bueno, sí Alaphilippe está tercero, pero ya estamos viendo que no tiene buenas formas cuando llega el día de la carrera. No está muy en forma. Y vamos en realidad, estamos haciendo la general con J. Vine, ¿no? Bueno, esta es la etapa que viene y la última, vamos a verla aquí en el calendario, es una etapa pues corta y con un montón de puertos, pues que prácticamente pues va a decidir la general. Aquí de Ibar a Ibar, fíjate, con todos estos puertos, puerto de Goria. He dicho claramente el que se pronuncia más fácil, el resto pues los he omitido, aunque el Corrieta pues te lo digo, claro, también. Pero bueno, básicamente eso, ¿vale? Eso será el último día, pero ahora vamos a llegar a Morevieta. Echano, pues dale, venga, démosle, dale. Un pico de forma J. Vine y Rubén Fernández. Así que Tapa3D, bueno, gracias a Luis Mascachapas que ha hecho la pole hace tres días, cuando estoy leyendo esto, y tiene tres likes. Conmigo el cuarto, o sea, no sé quién se ha dedicado a dar likes a la pole de Mascachapas, pero a tope con eso, o sea, me uno. Saúl que dice, buenas Beeman, gracias por el contenido con Pony y los carroceros. Ah, me duelen las piernas. Bueno, no llega a decir las piernas, pero gracias a ti, Saúl. Muchas gracias. Víctor con sus bicicletas, te quiero muchísimo, ya lo sabes. Entonces, Nillo que dice, por favor, confírmame. J. Vine va a ir con Ruidines para no caerse siempre. Ah, me duelen los codos, qué ganas de decirlo. Yo no sé si esto ya lo había leído, fíjate. Es posible. Galamanta que dice, una serie, una más, muy currada, te mereces un like perpetuo. Muchas gracias, Galamanta, de verdad, muchas gracias por vuestros comentarios. De currada, esta serie no tiene nada, o sea, tiene muy poco curro, porque ya me pongo las cosas fáciles. Y no solo eso, sino que soy un señor jugando en su casa, como jugarías tú y ya está. O sea, ya no edito nada. Me bajo la base de datos la más popular. Es verdad que este año me lo curró un poco más, porque también en su Discord ponen cosas para las vallas publicitarias, los logos, que esto se llame World Tour, no sé qué, el logo de la carrera, las bicis y eso. Pero bueno, básicamente pues así. Y luego tenemos la crónica de Jay, del Me duelen las piernas news, que la vamos a leer en un momento dado. Y yo creo que será ahora al inicio, o en la primera parte de esta sexta, o quinta, quinta etapa, ¿verdad? De la Vuelta al País Vasco, de la Ichulia. Bueno, vamos allá. Condiciones del día, dímelo. Jay Vine con un más dos. Bueno, son buenas noticias. Deplu con un menos uno. Alaphilippe con un más uno, o sea, que guay. Fausto más nada, que proteja a Jay Vine. Por ejemplo, Karel Bacheck. Buu, no, casi lo vamos a hacer así. Karel Bacheck protege a Jay Vine y más nada a Alaphilippe. Y Rubén Fernández y Bob Jungels, que están de lujo, pero están atrás. Entonces, esto es un drama. Una cosa que no mola, ya tú sabes. Entonces, pues nada. Ponemos aquí 85 para los protectores. Alaphilippe y a Jay Vine los dejamos aquí con Deplu. Ya sabéis, los tres bien situados en la general. Pero bueno, Deplu viene con mala onda siempre. Alaphilippe suele venir con mala onda también. Pero hoy viene con un más uno y Jay Vine es, en principio, el más estable. Porque está en pico de forma. Y me imagino que hoy va a estar bien con su más dos. Y en la siguiente etapa probablemente también. Es el que más confianza me da. Bueno, Rubén Fernández, que ya está aquí. Lo vamos a ir parando. Bob Jungels, que viene. Quería haber metido alguno en la fuga. Pero claro, los que quiero meter en la fuga, pues están detrás. A ver quién está por aquí. Manges, Ruiz y Bon Ruiz. Kulset, Gogol, Nanspeter, Scaroni liderando la montaña y Pronsky. O sea, se han metido dos de la Astana, ¿sabes? Y le permite ahí hacer esto. Pues se ve que sí. Ahí John Bowe, Akin y pues así. Y aquí ya el pelotón. En fin, bueno, mucha velocidad. Jungels, puedes parar de hacer eso del relevo. Aquí ponemos un 72. Quedan 160 kilómetros. Aún hago un F7. Vamos a ver la general. Cómo va. Ahí está Renko, Omar Freyley a 3 segundos. Con Roglic y Vingegaard a 12. Kevin Bokelin, Bokelán. Alexander Blashoff a 14. A 17, Alan Yates. Gregoire a 19. A 20, Simon Yates. John Izaguirre décimo a 21. Y luego nosotros, pues, a 25, a 30 y a 32. Pero bueno, básicamente a 25 con Jay Vine. Hoy, favorito para ganar la etapa nuestra. Nuevamente vuelve a ser Alaphilippe. Entonces, pues, Jay Vine viene un poco como a rueda de Alaphilippe. Este es el que va tirando como un burro. Y Jay Vine siguiéndolo. Este sería un poco el planteamiento. Bueno, pues nada, ¿eh? La promo de Instant Gaming hecha. Comentarios leídos. El equipo establecido ahí. No me voy a meter en la fuga ya. Están a tres minutos. Es momento de leer la crónica de Jay. Muchas gracias. Dice, me doy en las piernas news. Una y chulia que es casi el tour. Dice, esta edición de la y chulia es un mini tour de France. Los titanes del pelotón no dan opción y luchan como si de la ronda francesa se tratara. El equipo carrocero no le pierde la cara a la carrera. Y hace todo lo posible por ganar una etapa y llevar a sus hombres lejos en la clasificación general. Los grandes favoritos no dan opción y pelean por todo. Aunque el treno azul pone todo de su parte. Está en un escalón por debajo de los gallitos. Vemancio dijo, imagínate ganar así. Yo me llevaría un alegrón tremendo, pero creo que el equipo está haciendo un buen papel. También agradeció a Jujú. Que esto en realidad es low low. Pero bueno, Jujú yo no lo había leído nunca. Pero bueno, será la IA. Dice, el venir y dar la cara cuando no estaba en su planificación. Esto es cierto. Dice, todo por decidir en las dos últimas etapas. El CC tiene tres corredores muy bien clasificados y esperan dar mucha guerra. Reinformó, Jey de Andrés, para me duelen las piernas news. Jey de Andrés, es que habrá que hacer una cuenta de Twitter, digo yo. Que ya hay varias. Un poco parodia o un poco homenaje de Carlos de Andrés. Pero hombre, es que ya Jey de Andrés es que te hace crónicas. Esto es así. Vale, me voy a mover el teclado todo para allá, para la izquierda. Porque ya sabéis que en el PCM el teclado se usa el numérico sobre todo. Sobre todo para mover a los ciclistas. Para pausar como acabo de hacer y para volver a darle. Pues está todo ahí a la derecha. Así que nada, pues hago pequeño parón, ¿no? Porque para qué os voy a dar la turra. Venga, dale. Parón y ahora vamos, parón. Que nos vemos en el primer, a mí me imagino. En Urquiola. Vale, conecto porque es que el mos se ha caído. Es el decimosexto clasificado. Está a 41 segundos. Y va perdiendo dos minutos con el pelotón. Se está pegando a la calentada. Aular ha pinchado. Este se ha caído y le está costando entrar. Vale, os voy a contar la... Os cuento la estrategia que tengo. Un poco sí. Mira, Rubén Fernández está solo, entre comillas, a 1'46 en la general. Y está con un muy buen día. Mi plan es intentar atacar con él en cualquier momento. Cuando la escapada esté cerca. Y lanzarlo para adelante, ¿no? Y luego ya de Plu, Bain, Alaphilippe y Jungels me pueden estar echando una mano para hacer un treno para el final de la etapa. Pero bueno, pensaba, si no, hacer esto con The Plus. Pero creo que van a salir a por el fácil. Si lo hago con Rubén Fernández, a lo mejor tiene el beneplácito de los equipos World Tour más potentes. Y del líder, vaya, de Renko y esto. Para dejarle marchar. Entonces, este es un poco el plan. Estoy ahí un poco revisando que él vaya bien. Ahora bajaremos a por un bidón y poco más te cuento. Pues vamos a ver si es que el mos entra o no. Venga, avanzamos. 104 kilómetros a meta. Bueno, pues creo que voy a arriesgar. Mira, voy a poner el cursor del esfuerzo para Rubén Fernández. Que se asome a las primeras posiciones. Porque la fuga está a dos minutos. A lo mejor un ataque de Rubén aquí en Urquiola. Son 5,4 kilómetros. Pero al 9,3% ahora van a venir ya rampas duras. Míralo. Pues a lo mejor contacta, ¿no? Vamos a ver si pasa. A ver, ataca Rubén. Bueno, la barra no parpadea. Eso nunca mola. Porque cuando parpadea es que el ataque le fluye mejor. Pero pues lo que te digo. Que a lo mejor logra contactar, ¿eh? De momento ya ha abierto un minuto con el pelotón. Ahí está. Vale. Al 80 me parece bien. Mira, ahí están. Ahí están. Yo comiéndome las ramas de los árboles. Y aquí el pelotón. Pues vale. Con un poquito de parón. Vale. Entró Esquelmos, me imagino. Vaya, porque están aquí todos. Y yo aquí aguantando al 80 con todos. Y Rubén Fernández acaba de llegar. Vale. Lo ponemos en auto. Ha llegado facilísimo. Vamos a ponerlo en auto. Pero vamos a ver que tenga él la libertad. Ahí. Ahora sí. Vale. Libertad en auto. Y se pone a relevar. Bueno. Pues este movimiento ahora está guay. Porque no sé si estará el líder virtualmente de la general. Pero es posible. Bueno, Nance Peters nos adelanta. Está a un minuto. Solo en la general. A ver, Manges está a 7 minutos. Iván Ruiz a 7. Y Google a 7.02. O sea, que Nance Peters y Rubén Fernández deberían de preocupar al líder. Pero bueno. Es verdad que hay poca diferencia entre el pelotón y este grupo. Yo quería haber atacado antes de lo que lo he hecho. Porque ya estamos como atacando por los puntos de la montaña. Venga, Rubén. Ay, Rubén. Qué dura es la IA, eh. Es dura, dura. Mira que está con el más 2. Él, es verdad que tampoco es que tenga mucha montaña. Tiene hoy 75. Bueno, Corona ha perdido ahí un poco de contacto. Y el pelotón, pues, por aquí. Que van, pues, más relajadamente. Circulando por aquí, por la vía. Pues nada, sigue. ¿Cuánto está? Cabeza de carrera. 3 minutos. Pues ya hemos pasado Urquiola. Y vamos ya hacia el final de la carrera. Conecto porque acaba de pinchar otra vez Eskelmos. Y ahora se ha quedado 5 minutos. Impresionante. Bueno, antes se ha caído. Ahora ha pinchado. Pobrecillo, nada. Ya va reventado, eh. Buenos stats que tiene el danés. Sería un buen fichaje, la verdad, en general, ¿no? Para tu modo carrera. Y de plus, ¿qué? Pues de plus que baja por agua a 52 de meta. Sí, yo creo que como está lloviendo, este es el último, la última ronda de bidones que cogemos. Aquí no sé si Rubén estará sprintando o si habrá sprintado. Sí, y ha pasado primero, además. Así que, además de coger 10 puntos, que bueno, me va a dar un poquito igual. Aunque ya tenía el 16, pues coge 3 segundos ahí. Que para general, pues nunca se sabe. Igual mañana aparece también muy bien él. Y se puede meter en la general. Al fin y al cabo está, bueno, pues un poco lejos. Pero bueno, está en pico de forma también. Vale, pues 45 kilómetros a meta quedan. Pobrecillos, Eskelmos. Aquí se han quedado dos más. ¿Quiénes son? Vale, un Bahrain ahí con Buratti y Train. Pues listo. Vamos al tercera, hacemos ahí un treno y a ver qué pasa. Bueno, Muniqueta Gaina se llama el puerto. ¿Qué te parece? 3,5 kilómetros al 7%. Ahí al fondo los de la fuga con Rubén Fernández. No sé por qué he dicho fuga así mal, pero bueno, tú me has entendido. Y aquí un treno en el que yo no quiero tirar el primero. No, no, Jungers, tú no. Tú no, tú no. Baja, baja, baja. Quiero que estéis ahí. Eso, mira cómo hacemos ahí la serpiente. Quiero que estéis ahí cerca, pero no que te pongas a tirar. Vamos a poner un 78, ¿vale? Esto sí es cierto que lo vamos a ir ya poniendo con 85 y cosas así para cuando soltemos a la peña de rueda se quede con un esfuerzo que sea alto, aceptable. Más nada y Bache. Vamos a hacer una cosa en este punto que va a ser ponerles... Bueno, a Bache no, pero a más nada sí le voy a poner un punto fuerte. Royal 88 porque lo quiero utilizar. Y Rubén Fernández por aquí, ¿qué has hecho, chiqui? ¿Has cogido puntos o algo? No, no. No sé cómo habrá pasado, pero quedan seis ciclistas. Aquí se ha quedado Pronsky. Por aquí se ha quedado Nanspeter. O sea que por eso te digo que ahora seríamos líderes provisionales de la general, ¿eh? Y estamos haciendo trabajar al pelotón. O sea que... Bien. Lo que yo quería que pasase está pasando. Y no era tampoco que, digamos, muy sencillo. Tampoco es que el terreno sea un terreno fácil de subir, bajar. No está siendo eso, ¿eh? Y bueno, ya veis que estamos ahora en un circuito. Vamos a ver. Porque el sprint intermedio me imagino que estará situado en la meta. Ahí vemos a los de la fuga por delante. A ver, pasan por un túnel. Ahí está Rubén. Venga, va bien, ¿eh? Se notan más dos y se notan las cositas, ¿eh? Jungels, ¿cómo vas? No estarás tirando, no, no. Bueno. Esto de estar haciendo aquí el treno ahora mismo no me mola mucho. A ver, Fausto, que pase. No me mola porque no estoy protegiendo a los ciclistas. Y prefiero andar protegiéndolos. Pero claro, es que ahora es el momento de pararlos. Pues casi sí, mira. Hago un cero. Paro. Ahí se quedan con 85. Hago protecciones que tengan sentido. Arroyo más nada con Vain y Bache con Alaphilippe. ¿Vale? Y listo. Rubén Fernández, ¿cómo vas? Voy bien. Pues venga. Me ha respondido así, ¿eh? Tajante. Voy bien, punto. No me desconcentres. No da un relevo ahora, ¿eh? Ha decidido no relevar. Eso sí, pídate un agua ya que estás. No vaya a ser. Ahí estamos. Bueno. Y va tirando por aquí Jamie Knox para el líder. Vale, ahora cuando lleguemos al tercera, yo creo que esto pinta sprint otra vez de vuelta. Y vete tú a saber si no llega la fuga. Cuando llegue otra vez el paso por Múnich et Againa, pues haremos el treno de vuelta. Claro, el treno que ahora empujo fuerte y ataco y eso deberíamos, ¿eh? Deberíamos. Pero claro, por otra parte Rubén Fernández tiene ciertas opciones de llevarse la tapa. Cosa que nos daría alas económicas, sobre todo. Entonces, bueno. Vale, voy a ir haciendo el treno. Vamos a hacer una línea grande. Eso. Porque como no sé si voy a atacar o no, pues hacemos una línea fuerte aquí. Pon un 88. Vale, lo voy poniendo por orden. Jay Vine a rueda de Julian. Ahí a ver, Karel Bacek. Vale, y ahora voy poniendo aquí puntos secundarios fuertes. Vale, ahí va Bacek. No vamos dominando todavía. O sea, que guay. Digo del pelotón. Pero estamos muy bien situados y eso mola. A la Philipsi un 88. Y a este le ponemos también con un punto rollo 92. Vete tú a saber. Vale, Bacek. Le doy el gel. Vamos al 90 ahora tirando con él, con Karel Bacek. Ahí al 92. No quiero perder la comba de los primeros. Y Evenepul ya está solo. Pero bueno, ya vemos que los líderes muchas veces están solos. Pero van guay, ¿eh? Y ojo con Bacek. Esto es un ataque de Buitrago. Bokelin. Bokelan. Más. Evenepul. Omar Fraile. Bueno, están atacando todos. Vamos a pasar ya, si no, con Fausto más nada. Venga, dale. Ponemos un 92. Y hemos cogido a los de la fuga. Bueno, el pobre Rubén Fernández, que estaba liderando la carrera. No le he dado el gel. Y va a pasar primero por el tercer. A esto sí. Le doy el gel ya. Un poco tarde, pero bueno. Y yo no he atacado, ¿sabes? Ese es el tema. Viene un repecho. Y ahí ya sí que vamos a atacar como sea. Entonces, va. Vamos a echar para atrás la cámara. 119 ciclistas aquí. Más nada tirando. 20 y... 35 segundos. ¿Qué es lo que te digo, macho? Para porque Rubén Fernández, ¿qué? Mira cómo camina, ¿eh? Claro, no tires tú, Fausto. Eso es. Tú no tiras. Ahí va tirando Grupama. No, no va a llegar. No gana, ¿eh? No gana por poco, Rubén. Porque es que no tiene fuerzas, tío. Volvemos a poner un 92. Vale, doy aquí un gel a Fausto más nada. Vale, gel para Jungels. Nada, van a pillar a Rubén Fernández. Tira, tira fuerte. Vamos a atacar. Vamos a atacar aquí en la subida. Va, 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 va. Venga, va, atacas. Ataca Jungels. Vale, gel aquí. Gel para Julian ya. Y gel para J. Vine. Ahí estamos atacando. No sé si rompo algo. Estamos rompiendo la señal. Porque es que en los túneles en principio no hay señal televisiva. Pero aquí sí. Venga, tira, tira fuerte. Tira fuerte. Dos kilómetros. Vale, que sprinte de Plou. Nos hemos ido, ¿eh? Somos seis ciclistas aquí. Venga, que tenemos la del mapey hecha aquí. Venga, dale. Último kilómetro. Sprinta. Que sprinte J. Vine. Bueno, ojo, ¿eh? Ahí está. Cuatro hombres al comando. Y la victoria va a ser, me da igual, para Julian, ¿no? Sí, correcto. Gana la Philippe. Segundo J. Vine. Tercero Laurence de Plou. Acabamos de romper el juego. Buitrago cuarto. Bob Jungels quinto. Incluso me imagino que el propio Rubén Fernández no. Ha pasado. Rubén Fernández ha pasado, te lo digo, el 53. Pero bueno. Pues sí. Era una de estas de ponerlo no en extrema, sino en la extrema de la Word Data Base. Pero, ¿qué quieres que te diga? Voy con el equipo B y estos son todos, o sea, pues lo que ha dicho Jay en su crónica es el Tour de Francia. O sea, falta Pogacar y poco más. Y pues ya está. Hemos roto la carrera donde no pensaba que la fuésemos a romper porque realmente el repecho no era tan duro, ¿no? Ni tan largo ni nada. Pero bueno, pues sí. Etapa PCM y nos la hemos llevado. Pues vamos a ganar pasta ahí. Qué falta nos hace. Vamos al podio. Victoria para Juliana Lafilipe. Hemos metido 13 segundos a Jungels, pero sobre todo hemos metido 29 al grupo de Renko, de los favoritos. Entonces nos vamos a poner líderes con Jay Vine, creo. Aunque como hay bonificación, pues igual se pone a Lafilipe líder y vamos a tener que defender el liderato en la última etapa. O sea, cosa que se va a poner muy guapa. Pues sí, Jay Vine líder, segundo a Lafilipe a 3 segundos, tercero de plus a 7 y luego Renko a 10. Omar Fraile a 13 con Roglic, Vingegaard y luego Bokelin, Buitrago y Blasov. Así que estamos con Renko más 10, básicamente. Y con tres opciones de liderato, con Deplu, con Juliana Lafilipe y con Jay Vine. Bueno, Scaroni con la montaña. Aquí Lafilipe tiene 8. Bueno, La montaña ya está, bueno, no decidida ni mucho menos porque hay un montón de puertos en la siguiente etapa. Pero me imagino que nosotros no la vamos a ganar. Sería una cosa rara. Además, vamos a estar defendiendo el liderato. Aquí también esto está en juego porque Lafilipe recorta mucho a Omar Fraile y está a 11 puntos. Del ciclista de Santurchi. Los jóvenes es Renko Benelpool el que lidera. Aquí no tenemos a Naide. Y por equipo es el Carrocerías Cortés liderando y como pano. Bueno, muy bonito el podio. Tremendo resultado. Ahora no notan dinero. Nos lo darán cuando termine la vuelta. Y claro, pues bien. Es que nos hace falta. No sé si se ha roto mucho el pelotón. No, verdad. Yo pensaba, de verdad te digo, que iba a ser llegada al sprint, ¿sabes? Pero mira, han entrado 119 en el mismo tiempo, prácticamente. Bueno, no 119, pero desde Blasov, ¿no? Así que, vale. Pues aquí las generales. Ok. Y pico de forma para Laporte. Lo hemos leído. Se queda ahí. Avanzamos y vamos a la etapa reina. Son 134 kilómetros. Tremenda cosa, ¿eh? Y Chulia por bandera. Acabamos de reventar la carrera un poco. Y nos hemos puesto con muchas opciones. Julián, que es verdad que no estaba en la planificación, veo que tiene 96 de forma. O sea que, en realidad, como él aparezca con un más uno y tal, pues los stats que va a tener van a estar bien. Bueno, pues este es el tema. Vamos de Ibar a Ibar en 134 kilómetros. Ya sabéis que eso es un chiste de Faimino y cansado. Decían, venidor, venidor. 190 kilómetros. Dice, pero, 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 pero como venidor. O sea, pero, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser tan grande? En fin. No estamos aquí, ¿eh? Esta es otra. No está ni J. Vine, ¿verdad? ¿Qué va? Tengo miedo, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Quédate a verlo. Complicado. ¿Cómo hacemos esto? Porque, claro, el líder, bueno, vale que sea de Plu. En realidad tiene que ser J. Vine. Vamos a ponerlo ahí a él. A de Plu lo ponemos elemento libre. Ok, ahora vamos a dar aquí Gregarios. Estos todos. Rubén también Gregar y Jungels. Vale, a estos los pongo. Julián Alaphilippe, que luchen por todo. Vete tú a saber cómo me voy a mover aquí en carrera. Y esto me imagino que estará bien. Ahora sí que vamos también en dificultad extrema. Es verdad que así se facilitan las cosas. Porque se parece a la de París-Niza. Y ahí lo hicimos bastante guay. No sé si llegué a ganar en París-Niza. La última etapa. Pero sí. Te diría que sí. Rompimos ahí el grupo y tal. Bueno, es un poco el mismo rollo. Así que etapa 3D y a campeonar. Bueno, día soleado. Última etapa de la Ixulia. Estamos contentos. El trabajo está hecho. Ahora vamos a ver si es puerta grande o un poquito de recogemos cable. La verdad. Salimos con algunos por detrás. Condiciones del día. Jay Vine no falla. De Plus y a la Philippe sí. Karel Bache. Vamos a ver si podemos hacer alguna locura rollo Rubén Fernández con el más 3, tío. Pero es que me lo pone atrás. Aquí protege con Jungels a la Philippe. Karel Bache que protege a The Plus. Y más nada que protege a Jay Vine. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. Rubén progresa. De verdad, tío. Me pone malo. ¿Por qué no han puesto aquí lo del adelantamiento, sus cosas, tío? La postura aero. Esas cositas. No lo entiendo. Cianide, en serio. Ponedlo. De verdad. O sea, yo creo que no cuesta nada. O sea, no rompe el juego. O sea, se lo pones a un ciclista y a otro no. Al que pongas de líder. Como solo puedes, sabes, o al que pongas de elemento libre. Algo, yo que sé, invéntate algo. Pero déjame, tío. Porque es que Rubén Fernández se tendría que estar yendo a la fuga. Y no puede el chaval. Y claro, cuando quiera llegar allí delante, mira. O sea, ¿cómo lo han hecho, tío? Y nosotros ahora, ¿cómo hacemos? Claro, es que lo mejor que puede hacer es parar. O sea, es que es parar. Y esperar al primera. A Zurki, por ejemplo. Bueno, vaya tema, eh. Complicada etapa. Aquí lo mejor que puedo hacer es poner un 72. Ir hoy en esfuerzos altos está bien. Porque la etapa es más corta. Pero vaya. Ponme aquí un 72 también. Bueno, complicado. Creo que J-Bine, que va con el amarillo, tiene que intentar salvar esto. Hoy estamos con él bastante bien. Con 78 en montaña. Y el resto de los stats están bastante bien. Los físicos es donde flojea un poco. Baja mal también. O sea, que cuidado. Porque hay mucho descenso hoy. Y bueno, pues así. A ver, si estamos a 1-12, igual Rubén puedes, eh. A 1-12 de cabeza. Mira, y esto es el tercero. Sal por el córner, porfa, que tienes el más tres. Venga. Está tirando ahí el Ken Farma. Venga, ataca. Mira, hacemos que José Félix Parra salga también. Igual nos viene bien porque ahora para la IA. Muy bien. Está bien hecho eso. Te puedes apuntar a esa igual, eh. Que cuando veas que un equipo tira porque no ha metido a nadie en la fuga, ataca tú, ¿sabes? Porque igual ya es lo que anima que uno de sus ciclistas se vaya para adelante. Es verdad que ahora el equipo de Renko pues nos chafa un poco la fiesta. Pero bueno. Se va a poner aquí un 75. Eh, creo, no sé si voy a echar, yo creo que voy a echar toda la tapa entera, eh. Sin corte y sin nada. Y esto es el episodio de hoy. A lo mejor lo que hago incluso es, no, sí, lo hago así, ya está. Y París, eh, París-Rubé el próximo día. Sé que es avanzar poco, pero es que es mejor. Porque sí, 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 sí. Creo que sí, que merece la pena. Hoy esto yo diría que es un punto importante para el equipo, ¿no? Es un hito, o sea, puede estar muy guay o puede ser, va, no lo logramos, ¿sabes? Pero esto está siendo ir ganando al descanso a, ¿sabes? Al Real Madrid con el tal. Ir ganándolo 2-0 en la final de Copa, por ejemplo, ¿no? Y dices, pues espérate, la segunda parte me la veo entera, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A ver si remonta al Madrid o no. Pues esta es la misma historia, ¿no? Estamos ahí en una situación muy buena y colocados en el pelotón en una situación extremadamente mala, ¿eh? Va muy rápido el pelotón. Uf, ¿cómo vamos a tener que defender esto? Rubén Fernández no está en cabeza, pero casi. Porque hay un grupito aquí de 10 ciclistas. Pero otro más adelante. Estamos ya en el puerto este de primera. Claro, Rubén Fernández tampoco es que tenga mucha montaña, ya lo hemos visto antes. Y aquí, pues, vamos a tener que poner un 85 y estar sufriendo todo el rato, ¿eh? Madre mía, ¿qué ritmo lleva el pelotón? Hazme un helicóptero que siempre me da paz. Mira, va reventado el reintering este de tirar tan fuerte. Ahí está ya Ian Van Builder. Viene Jamie Knox. Están tirando con los fuertes, ¿eh? Renko que va vestido de azul hoy. Vale, vamos a ver aquí las protecciones. Bache que el primero en palmar para The Plu. Bien. Más nada, está con Jay Vine, ¿vale? Y es el que mejor aguanta y Jungels está con Julián. Vale, he hecho bien las protecciones. El tema es que vamos muy mal situados, tío. Muy mal. Rubén Fernández, por cierto, aquí. Para, para, para. Que ya te han cogido, tío. Te han cogido. Para, 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 para. Vale, coronamos. A ver, Jay Vine, The Plu y Alaphilippe. Para adelante. Vale, parece que para un poco el pelotón. Tres minutos, tiene cabeza de carrera. Vamos a ver quiénes son ahora. Cuando se estabilice un poco todo. Vale, creo que es momento de hacer 59. Sí. Sí, sí. A riesgo de quedarnos cortados o lo que sea. Bueno, son estos cuatro ciclistas los que marchan en cabeza. Fernando Barceló y Jefferson Cepeda con Félix Gall y Bergallito. Aquí Tumier. Bueno. En fin. Privilegiados, ¿eh? Este es Lenny Martínez. Correcto. Bueno. Bueno, no sé si alguno preocupará para la general, pero claro, yo, lo que viene siendo la general, claro, a tope, soy el líder, pero ya está la IA tirando fuerte. Solo tengo que controlar que, por ejemplo, Félix Gall, veo que está ahí de provisional líder y el propio Lenny, que no se vaya mucho, pero yo creo que las diferencias van a ser pocas. Va a haber poca diferencia. Entonces, nada. Bueno, vamos a poner aquí un 80 y un 80, por ejemplo, y volvemos a hacer las protecciones. Ahora vamos a darle aquí esto a Rubén Fernández, que está a 1,50. En realidad no me mola. Déjalo así. Y volvemos a hacer como antes. Karel Bachek con Deplu. Jungels con Julián y Fausto con Jay Vine, por ejemplo. Creo que estaba así. F5, siguiente puerto. Bueno, 2,40 tiene cabeza de carrera. Estamos subiendo Goria al principio del puerto. Esto es lo más duro. Luego suaviza, pero son 10 kilómetros al fin y al cabo. Así es que, pues nada. Estamos ahí. Habrá que bajar a por agua. Yo creo que va a bajar Rubén Fernández. Y ahora sí que voy a hacer pequeño corte. Así más corto el vídeo y tal, pero no hay mucha cosa que contar ahora. Vamos a coronar el segunda. Bachek por los pelos, pero por los pelos. Mira, le van a empezar a doler las piernas. Le quedan 800 metros. Este es Bartlemen, que revienta. Otra vez se ha subido muy rápido. Otra vez voy mal situado en el pelotón. Rubén Fernández también pasándola mal. ¿Y aquí qué? Pues así. Vale, vamos a hacer otro 59. A riesgo de que alguno se me quede cortado. Como delante tiren fuerte, verás tú. Rubén Fernández iba bien colocado. Este era el que iba mejor del equipo. Y fíjate, nada, vamos rapidísimo. Súper rápido. Lo bueno es que tengo barras, pero claro, a este ritmo no mola. Vale, vamos a llegar ahora a un llano donde bajaremos a por agua y afrontaremos luego Cravelin. Puerto de primera con mira qué rampas. Te lo querías perder. Bueno, quedan 5 kilómetros y 500 metros para coronar esta salvajada de puerto al 10%. Ojo las rampas. Vamos a volver a ponerlo al 85 porque no es el ritmo que van a llevar. De hecho, estaba pensando si la mejor defensa es un buen ataque y ponerme yo aquí a tirar o atacar o algo. Y romper un poquito los esquemas a la IA, pero pues no lo sé, la verdad. Creo que es un poco arriesgado. Porque luego no es que se enlace con otro puerto. Si estuviese enseguida el tercero quizás sí, pero así no me mola. Entonces, bueno, vamos a aguantar y ya está. Que al fin y al cabo tienen que venir a por nosotros. Es verdad que un poco de bonificación allí, unos segundos que me pique Renko o algo así, nos quita la general, el primer puesto. Pero bueno, lo bueno que la bonificación se la van a llevar la fuga. Tienen 4 minutos, por cierto. Entonces igual sí que hay que tirar, eh, Beeman. A ver, vamos a ir a cabeza de carrera. Vamos a revisar a esta peña. A 1'23 Félix Gall y Leni a 1'38. Vale. Tienen ahora mismo 3 minutos de más. Entonces, vamos a poner a Rubén Fernández a tirar. Ponlo a tirar ahí al 85. Por ejemplo. Venga, y vamos a ver la diferencia. Es que se va los 5 minutos. Ya me la están liando. Quedan 64 kilómetros a meta. A ver. A ver cómo hacemos. Puesto a tirar el equipo del líder. Cuando quedan 60 kilómetros a meta, tanto Rubén Fernández como Fausto más nada. Ambos están trabajando en la cabeza del pelotón. Cabeza de carrera que tiene 4 minutos y 15 segundos. Hay que bajar la diferencia al minuto. Básicamente para estar tranquilos. Al menos en lo que a la fuga se refiere. Y luego hay que intentar que las hienas de Renko, Vingegaard, Roglic, Omar Fraile, esta peña toda no me supere. Que pasa que ahora, visibilidad 10. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto. Pasa que ahora no me preocupan mucho ellos. Me preocupa más la fuga. Pero bueno, la fuga se irá cansando. Al fin y al cabo, lo que queda de recorrido es esto. Pero tenemos que trabajar. Estamos tirando al 85 y me parece una buena decisión. Quizá tenía que haber empezado un poco antes en el llano anterior con Jungels o algo así. Pero bueno. Y en el puerto de primera, que yo quería un poco atacar. Incluso ponerme con un treno. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, esta gente ya se va quedando. Aquí Gochón Martín. Aquí Jefferson Cepeda. Por aquí Vandenberg, que ha estado trabajando para Lenny Martínez. Y aquí quedan estos cuatro que van dándolo todo. Y veis que la diferencia baja bastante a los tres minutos. Qué guapo, tío. Hay que bajar a por agua. A ver, Jungels. A mí me parece que está siendo un capitulazo esto. Ya te lo digo. No me lo esperaba que fuese esto así. Pensaba que no iba a tener yo tanta maniobra. Tantas opciones. O sea, es que nos han sacado al escenario y nos han puesto habla. El primero ahí tú, con el micro. Ahí habla, ¿sabes? Pensábamos que veníamos un poco de espectadores a ver si rascábamos algo. Y no, no. Estamos aquí liderando el tema. Así que va tirando también el propio 1X. Ahora están tirando otros equipos, colaborando conmigo. Así que guay. Vale, cae la diferencia a los tres minutos. Bien. Vamos por un tercera. Ahí está. Trabuco. Sí, Trabuco. Dilo, César. Tú, dilo. Que sí, que sí. Que no pasa nada, que lo puedes decir. Vale, vale. Pues Trabuco. Ya está. Jungels, ¿a quién estás protegiendo? A Julián Alaphilippe. Pero si es que hay que proteger a Jay Vine. Esto es Bacek. ¿Por qué está con este color? Gris ácido. No lo sé. Está en gris, tío. Jungels. Ah, porque está bajando por agua. Vale. Bien. Túnel. Dale. Coronamos el tercera. Tres minutillos tenemos. Más nada. Y Rubén Fernández están en su terreno, la verdad. Haciendo este trabajo. Vale. Es medio montañeo. Vale. Y van bastante bien ahí. Ahí coronamos. Está Julián Bernard también tirando. Y Rafferty. Y bueno. Pues esto es lo que hay. Ahora unos repechos. Y así. Ganar la etapa me viene dando igual, la verdad. Salvar el liderato es lo que estamos intentando hacer. Mirad. Ahí se acopla Rubén. No sé si vamos a tirar más fuerte. Y ponemos a Jungels también a tirar. Si ahora que está dando agua. Si vamos a hacer esto. Jungels. Cuando termines tú relevas también fuerte. Vete ya a hacerlo. Hazlo. 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 Deja a Julián. Solo protegemos a Jay Vine. Vale. Ponemos ahí a los tres. Ahí. Los toboganes. Venga. Dale. A ver el helicóptero. Esto es curva de caerse. Ahí Boquelán por ahí detrás. En fin. Fausto no te pires. Venga. Quédate con nosotros. Otro repecho. Vale. En un momento dado. Pues no sé si hacer un tren o qué. Pero aquí vamos a tener que dar el gel a Jungels. Dáselo ya. A Fausto y a Rubén. Mirad. Corta el pelotón ahí. Somos 88. No les voy a dar el gel. Pero casi. Y luego voy a hacer un treno con 4. Y tirar fuerte. Mira. Mira. Acabamos de cortar el grupo. Qué guapo. Fato guapo el PCM. Mira. Vamos a dar el gel a Rubén Fernández. Que es el que va peor. Vamos a tirar incluso al 86. Hostia. Que hemos cortado a Jay Vine. Cuidado. Cuidado. Hostia. No tiráis tan fuerte. Bueno. Sí. Tirad fuerte. Sí. Se va a poner aquí un 88. Vale. Karel Bacek. Hazme un treno. Así. A ver. Mierda. Aquí hemos entrado ahora. Vale. Vale. Karel Bacek. Ponte. Ponte a tirar fuerte. Al 88. Más nada. Ahora hay caos. Si sobrevivimos al caos. Bien. Si no. Pues yo qué sé. Tío. 2.10. Con cabeza de carrera. Vale. Vale. Más nada petando. Pero nos va a quedar Jungels. Vamos. Bacek. Ojo que nos quedamos. Ojo que nos quedamos. Dale. Venga. Venga. Bacek. Que te quedas. Tira más fuerte. Niño. Vamos. Jungels. Espéranos. Yo qué sé. Esto es en auto. En auto. Jungels en auto. Bacek viene por aquí. Madre mía. Cómo va la IA. Ataca Buitrago. Ay. Dios mío. Venga. No nos pongamos nerviosos. Que llegamos. Es el puerto de primera. De Itzua. 5 kilómetros al 8%. Venga. Bacek. Luego nos va a quedar el trío. Venga. Llegamos. 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 No sé si darle el gel. No. Mira. Vamos a hacer una cosa. Ponemos aquí el punto de plus. A Bacek. Lo pongo a rueda. De quien sea. Porque me va a venir bien ahora en el descenso. Ahí estamos. Venga. Estamos con los mejores. Estamos con los mejores. Vale. 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 A ver. Helicóptero. Somos 18 aquí. 21 delante. A ver. Cómo está la situación de la carrera. Es un caos. Vale. En cabeza de carrera. Tres ciclistas. Con Félix Galli. Lenny Martínez. Y Valderstone. Por aquí Buitrago. Que ha atacado. Que está en la General Bienen. Emplazado. Aquí. 21 ciclistas. Y por detrás nosotros. Vale. Bacek. Ponte a tirar tú. Ponte con un 92. Hacemos así. Vamos bien. Venga. Vamos bien. Vamos bien. Venga. Vamos bien. Vamos bien. Venga. Si no lo digo tres veces. No me da suerte. Mierdas. ¿Qué va? Me pongo nervioso. Y digo gilipolleces. 18 kilómetros a meta. Llega el puerto de tercera. Vamos a darle el Gela Karel Bacek. Al hermano de Bacek. Al otro. Al que en su día era bueno. Y competía con Renko por lo visto. Bueno. Unas cosas de la vida. Que contarte. Aquí a la Filip. Y luego J. Yvain así. Bueno. 15 kilómetros a meta más o menos. Venga. Ahí están los de. Los que nos están jodiendo la vida. La verdad. ¿Vale? Bacek para. Y ahora pasa Lauren Deplug. Contra eso no se puede hacer nada. O sea. Contra la fuga. Estamos luchando. Y estamos ahí. Ahí ya. Eso lo estamos saldando. Con lo que ha hecho la IA. Con. Buitrago. Evenepul. Y esta gente. No se puede luchar. O sea. Esto es la IA. Enfurecida. En dificultad extrema. Yendo a saco. Entonces yo no puedo hacer muchísimo. Podría yo atacar. O algo así. Ahora que quedan 3 kilómetros. ¿Cuánto nos sacan? No lo sé, tío. Están lejos, eh. Van a fuego. Van a fuego. Y luego va a quedar un poco de terreno. Pero bueno. Sigue tirando Lorenzo. Sigue, sigue, sigue. Ahora que tire Julián. No le da el gel. Pero bueno. Julián al 92. Lorenzo así en auto. Vamos arrastrando al grupo aquí. Aparte de gente como Bookman. Y poco más. Nos hemos quedado como descolgados. Claramente. Coronamos ahora. Estamos a 1.15 de cabeza de carrera. Que yo no sé si es el pelotón. Pero creo que sí. Correcto. Bueno, 1.15. Creo que palmamos. La verdad. Así te lo digo. Quedan 9 kilómetros. Y ahora hay que hacer una crono aquí. Fuerte. Al 95. Vamos de plus. Buah. La IA, eh. Flipas, eh. Fortísima. Claro. Esta me la va a liar también cuando vayamos con Pogacar. Rollo en el giro y en el tour. Es que es posible que sí, eh. Son inalcanzables, tío. Van a saco. Es verdad que J. Vine tiene ahí cambios y tiene barras. Pero es que no los pillo, eh. No los pillo. Durísimo. Esto va a ser durísimo. 6 kilómetros. Da aquí el gel. Da el gel a J. Vine ya también. 1.20. Están allí delante. Pero por mucho que tire Lorenzo, no los pillamos. Está atacando Roglic. Van Basten. Van Basten. Ataca Ayuso. Nos van a mandar otra vez como fuera del top 10 o algo así, eh. Flipas. ¿Vale? Ahora de Club Palma. Pasamos con un 1.25 con Julián. Que por mucho que yo tire, mira, pillamos a Félix Galli al otro, ¿sabes? Y a Lenny. Pero, ah. Ahí va a la Philippe. Y ahora viene Jay Vine. La victoria que es, pues lo vamos a ver en la pantalla de resultados. Para Tobias Johansson. Sprint a Jay Vine. Que le da al botón, pero tarde. Y venimos perdiendo a razón de minuto 15. No lo hemos podido hacer. No ha sido posible. No ha sido posible. ¿Qué teníamos que haber hecho? Pues yo creo que... A lo mejor teníamos que haber dejado de tirar en el primera. Claro, ahora a bote pronto está de puta madre, ¿sabes? Y habernos puesto con un tren o con todos ya. Y cuando ha atacado a Buitrago, estar al noventa y pico con Jay Vine y con a la Philippe y estos con la lengua atada al cuello. Intentando seguirlos. Y entonces lo hubiésemos salvado, yo creo. Pero se juega de una y nos ha tocado perder. O sea, ya está. Esto es así. Hay que conocer. Es muy jodido. O sea, realmente es difícil. No sé cómo hice en París-Niza. Pero es verdad que en París-Niza yo no estaba disputando la general, ¿verdad? Pero aquí ha ido la ya a saco con todo, ¿eh? A saco con todo. Mira, Matías Esquelmos ha hecho décimo. Después de la etapa que tuvo el día anterior. Y bueno, vamos a ver cómo queda la general. Se hace justicia. Por otra parte está guapísimo que haya pasado así en cuanto a resultados. Era un poco falso que fuésemos a hacer primero, segundo y tercero, ¿sabes? O a ganar la general. Creo que era injusto. Pero bueno. Pues así. Sí, yo creo que claro. A ver. Estaba bien por mi parte tirar. Como he hecho estar tirando con más nada, con Jungels y con el otro y con Rubén Fernández. Porque estábamos quitándole tiempo a la fuga. Pero es que luego lo que ha hecho la IA con todos estos ha sido volar. O sea. ¿Podríamos haber volado nosotros? Yo creo que J-Bine hubiese entrado, por muy bien que lo hubiese hecho yo, rollo aquí. Donde entran estos del Wolfpack, ¿sabes? Y palmao también la general. No por un minuto, pero sí por 20, ¿sabes? Porque al fin y al cabo Renko es que estaba a 10 segundos. En fin. En el podio, victoria para Tobías Haaland. Johanensen por delante de Ayuso. Parece todo el Tour del Porvenir, pero no. Entonces en el mismo tiempo hay Omar Fraile. Sí, el Tour del Porvenir, ¿no? Con Carlos Rodríguez y Johanensen, ¿no? Ahí se lo jugaron ahí hace tres o cuatro años. Bueno, luego Vingegaard, Buitrago, que lo odio. Ahora mismo las coñas. Ben O'Connor y tal. Bueno, Omar Fraile se lleva a la general. Mira, gana Omar. Un ciclista de casa, ¿no? Luego Renko, Vingegaard, Roglic, Buitrago, Yates, Ayuso. El otro Yates, Godú y O'Connor. Es que nos han sacado del top 10. Encima igual hemos terminado decimoquintos en la general, ¿eh? Es posible, nada, muy duro. Muy duro, pero por otra parte muy realista, ¿sabes? O sea, el resultado final es como, vale, es justo. O sea, ahí vamos con J. Vine, con Alaphilippe, con De Plou. ¿Qué quieres, no? La montaña para Félix Gol. Pobre, pobre también Scaroni. Se lo ha estado currando todas las etapas. Y al final ha llegado el austríaco este y zaca. Los puntos para Omar Fraile. Aquí Alaphilippe ha sido cuarto finalmente. Ahora verás, los lloros también en los equipos. Renko se lleva la clasificación de jóvenes. Y el carrocería es cortés. Tercero por detrás de UAE, que se lo lleva. Y del Bora. O sea, bueno, era el Tour de Francia esto. Me alegro que haya sido así, ¿sabes? Pero la UAE se pone hardcore, ¿eh? Se pone hardcore. J. Vine ahí, bien. Décimo noveno, a 1.15. Esprintado tarde, porque le he dado al botón mal. Y pues así. Y en la general, un décimo. Y Alaphilippe décimo segundo de Plus, vigésimo. Bueno, pues un tema. La verdad es que ha estado guapísimo, ¿eh? Ha estado muy guapa esta y chulia. O sea, qué rabia me da. Claro, la volvería a hacer y estaría muy pendiente. Ya sabiendo cómo corre la IA. Pero bueno, yo creo que hemos jugado bastante realista en cuanto a que había que echar abajo la fuga. Somos el equipo del líder, ¿sabes? Y entonces esos eran los que preocupaban. Estos otros, pues hombre, también. Pero bueno, se produce el caos. Igual estás pensando, joder, Vemancio, páusalo, organiza. No. Juego RTS y me lo paso así de locos. De locos. Bueno, pico de forma para Bernal, que dime tú pa' qué. Y para Peter Sagan, que no sé si va a la Paris-Roubaix, pero yo diría que no. Llevo 47 minutos de grabación más la promo. O sea, que está perfecto el episodio. Aquí lo empaqueto. Solo ha dado tiempo a hacer dos etapas de la Ichulia, pero queda empaquetada y una nueva edición que hemos salvado. Además, ¿vamos a recibir dinero? Que creo que van a ser 11.000 euros solo. Pues es posible, ¿eh? Madre mía, vaya agujero económico que tenemos. O sea, ya puedo ir pillando pasta en el Giro o algo así, ¿eh? Porque si no, de esta no salimos. Ya te digo. Invitan aquí a equipos... Bueno, reciben invitación previa. Burgos, el Bingo, el Caja Rural, el Q36, el Novo Nordisk, el Vinibantini. Y el Tudor. Y de ellos, pues, saldrán tres. Nosotros vamos porque somos World Tour. Premios en metálico, 11.300 euros. En las clasificaciones y los patrocinadores, bien. Porque, por ejemplo, gana 15 carreras de UCI World Tour. Hombre, no sé si se refiere a carreras o a etapas. Si es a etapas, bien. Pero si es a carreras, lo tenemos complicado, ¿eh? Por otra parte, ganar 15 carreras del World Tour. ¿Cuántas carreras tiene el World Tour sumando todas? No será eso, ¿no? Serán etapas, ¿no? También, o sea, contarán las etapas. No lo sé. Estoy ahora mismo un poco que... Es como si te hubiesen pegado, ¿sabes? Un poco de hostias. Y dices, joder, déjame en paz. Estoy ahora un poco afectado, ¿no? Por esto, en fin. Vale, el 7 de abril, el 15 de abril, miraremos el scouting al equipo de Promesas. Vamos a continuar para ver que tenemos la Paris-Roubaix. Que viene Pogacar, como viene, la verdad. Con menos forma que el otro día en Flandes. Con Ackermann, con Valerini, Oliver Nassen, Theunissen-Laport y Dylan Van Barley. Meteremos aquí un médico rollo Gucci, por ejemplo. O Schrott, ¿no? Que suena como más fuerte. Vamos a ver en el periódico a quién de favoritos. El próximo día esto cambiará. Porque ahora cuando vas para atrás y vas para adelante cambia. Pero bueno, Laport lo pone en quinto. Ahí. Y ponen incluso a Pogacar. Esta es una carrera súper difícil de ganar. O sea, yo diría que es que no la ha ganado nunca. En dificultad extrema. Nunca ha pasado. La estrategia está rota, pues por lo que sea. Y lo dejo por aquí. Sí me molaría ver un poquito de clasificaciones. A ver cómo va Pogacar ahí liderando. Ojo que está cerca Vingegaard. Gente del equipo por aquí. Pues Laport, ¿no? El siguiente, que va décimo noveno. Y así. Vale, cortina aquí el 43. Por equipos vamos liderando. Aquí no hay problema. Y así, bueno, victorias. Llevamos 17. Una más que el Lidl. Y está bastante realista, la verdad. O sea, no estamos saliéndonos del tiesto. Es verdad que esos hachazos que metemos de J-Wish o de Mappéi, pues molaría que nos tuviesen. Pero es que el juego está como está, ¿no? Con ese balanceo. Así que un placer para mí este episodio número 23. Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente. Yo creo que en el siguiente nos echamos la Paris-Roubaix y nos echamos la Amstel. Da tiempo a las dos. Luego tendríamos otro episodio con Flecha y Lieja. Y ahí terminamos Ardenas. No vamos a la Flecha Brabanzona, si os fijáis. Y luego tenemos Romandía, Vuelta a Asturias. Aquí no sé si hacer una de simuladas. Incluso podemos a lo mejor simular la primera de Romandía. Luego correr la segunda que veo que es de montaña. No, la tercera es de montaña. Hacer una especie así, ¿sí? Yo creo que el prólogo lo podemos simular porque encima yo lo veo, ¿no? Entonces directamente podemos darle a simular y así. Sí, y poner un background, ¿no? A lo mejor la primera y la segunda la simulamos y luego ya corremos la tercera. Vemos la crono y corremos quinta también. O algo así. Sí, algo así haremos. Y en Asturias no sé, la verdad. Habrá que ver el recorrido, pero probablemente a lo mejor la simuló entera. Tenemos Esbord de Frankfurt y luego el Giro de Italia a todo color. Aquí en el canal Vemancial. Espero que os haya molado el episodio. Me lo he pasado de locos. Hasta el próximo día. Gracias. Adiós. Chao. ¡Suscríbete!